¡Hola amigos! El día de hoy estaremos iniciando la semana con un nuevo video de Adopt Me. Y es que saben chicos, acabamos de aprovechar una super oferta. Resuelto amigos que la mansión multimillonaria que normalmente está en 1250 Robux. Ahora la podemos comprar por tan solo 750 Robux. Así que la hemos comprado chicos. Vamos a verla. ¡Wow! ¡Miren amigos! Las habitaciones al parecer son super amplias. Por ejemplo el comedor es super amplio. Chicos, lo primero que me gustaría hacer es mudar mi casa al centro. Porque de verdad vale la pena. Así que vamos a comprarlo. ¿Tienda? Debe de estar por aquí amigos. Un de su casa a un espacio libre radiante cerca a la guardería. Por supuesto. ¡Uhú! Todo nos va a quedar mucho más cerca amigos. ¡Lo hemos comprado! Ahora vamos a mudarla al centro. ¡Uhú! ¡Ah! ¡Hola Papá Noel! Aquí va a estar nuestra casa amigos. ¡Miren! ¡Se ve super mega genial! ¡Uhú! ¡Yupi! Casa en el centro. ¡Conseguida! ¡Uhú! ¡Sí! ¡Yupi! Todo está más cerca ahora. Amigos, a Tails y a mis demás pets les gusta estar en un lugar muy amplio. ¡Se sienten muy cómodos! ¡Mmm! ¡Uhú! Amigos, miren la cocina. ¿Ven todas estas cosas tiradas? Cuando compramos una casa chicos, tiene cosas que si no vas a usar, las puedes vender. Por ejemplo, cuando compré la casa con una colas, había un tsunami de panes. Había aproximadamente 100. Mmm, bueno, voy a vender estas cosas. A ver. ¡Ah! Ya casi terminamos de vender todo lo que no necesitamos. Mostaza vendida. ¡Y manzana! ¡Uhú! ¡Yupi! Sigamos viendo la casa chicos. Vamos a darle un descanso a Tails. ¿Este es el comedor? ¿Hay una silla para bebés? ¿Una silla de comedor? Bueno, más bien mesa. Y sillas muy elegantes. ¡Mmm! ¡Hay más cosas amigos! ¡Vendámonlas! ¿Un maletín? Lo siento, no soy un agente secreto. Unos cuchillos. Unos cuchillos. Esto es un poco peligroso. Bueno, vamos al segundo piso. ¡Qué es eso! ¡Esto es un cuchillo. ¡Y esta es la cena de cine! ¡Wow! ¡Sí, parece mucho nuestro cine en la casa pirata, amigos! ¡Arr! Hay más cosas A ver, vendemos el pan La vela grande Y la caja de madera Una caja fuerte Este es el baño, amigos Ya quiero poner jacuzzis Ahora vamos al tercer piso Amigos, esta va a ser mi habitación La remodelaré mucho Esta es una habitación de bebés Aunque podría ser de juegos Para Anita y Angelito Y probablemente esta va a ser la habitación De Anita y Angelito Y miren, amigos Por esto me decidí A comprar esta casa Por esta piscina gigante Y tiene un trampolín ¿Veis? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué clavado más profundo, amigos! ¡Nuevo récord! Amigos, los colores de estos camastros No me terminan de convencer Así que se los voy a cambiar ¡Ah! ¿Cómo se verán negros? ¿Cómo se verán negros? ¡Se ven súper! ¡Hay que acomodarlos bien, amigos! Este lo ponemos así Este otro así Y este otro por aquí ¡Woohoo! Amigos, los colores de estas paredes No me encantan Así que ¿Por qué no los cambiamos? ¿Cómo se ven de este color? ¡Ah, no! ¡Los puse en la piscina! ¡Ah! ¡Uh! Amigos, me encanta cómo se ve ¡Es muy colorido! ¡Woohoo! Aunque creo que no lo voy a dejar ¡Tengo una idea, amigos! Pueden ser las olas del mar Amigos, no me dejo poner esa pared ¡Ni ninguna! ¿Qué? ¿Qué está pasando con Adopt Me? Creo que es un bug, amigos Bueno, lo haré luego Amigos, de hecho Creo que en la cocina No tenemos nada que comer Así que Voy a modificarla Primero tenemos que buscar Mesas Mesa Voy a poner Una Moderna Se ve súper ¡Woohoo! Hay que poner los cajones Por acá, amigos Aquí va a ir uno Por aquí Otro Bueno, más bien Por aquí el horno ¡Ah! ¡Ah! Amigos, falta poner esta cosa de acá arriba Tiene que encajar perfectamente Y para eso voy a mover esta ventana ¡Ah! No encaja también, amigos ¡Uh! Ya encajó ¡Qué bien! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Y para que se vea súper elegante Pondremos unas sillas negras ¡Ah! 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 A ver Silla ¡No! ¡Amigos! ¡No se está poniendo la que nosotros queremos! Bueno, vamos a intentarlo una vez más Silla Está por aquí ¡Aquí está! La silla de escenas modernas ¡Woohoo! ¡Yupi! Vamos a colocarla aquí Amigos La casa poco a poco Está quedando increíble ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Ah! Tails ¿Quieres ir a acampar? Tranquilo Más tarde iremos Bueno, más bien en un ratito Acamparemos en mi casa de concha marina Muy pronto Bueno, pongámoslas Don... Ah, no A ver Donas ¡Ah! ¡No se puso! Bueno, entonces tendremos que ir a Tienda de rosquillas 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 Vamos a ponerlas aquí, amigos La cena está lista ¡Jejeje! ¡Ah! Y casi se me olvida Poner algo La pizza Porque esta casa Debe de tener pizza Y lo voy a poner Blanco ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No se pone, amigos! Ya se va a poner ¡Uf! Acomodaré esto Y terminaré de poner Las sillas A ver Cosas Silla Aquí están Vamos a ponerlas Y ahora Solo queda Una silla Por poner ¡Woohoo! ¡Yupi! Miren, amigos Esta parte De la cocina Ya está lista Ahora solo falta Algo de agua Así que vamos a ponerla Agua Agua Y amigos La voy a poner Por aquí Porque más adelante Seguirá haciendo Modificaciones Chicos Otra de las cosas Que me encantó De esta casa Es que tiene Carro a la puerta ¡Vamos a verlo! ¡Síguenos, Taze! ¡Rápido! ¡Woohoo! Ya quiero ver Nuestro carro Saquémoslo Del inventario ¡Miren, amigos! ¡Está súper! ¡Wow! Y rojo ¡Me encanta! ¡Woohoo! ¡Yupi! Amigos Y miren Combinar mucho Con nuestra casa Multimillonaria Veamos Veamos si es fácil Conducirlo ¡Wow! ¡Va muy rápido, amigos! ¡Pero miren! ¡Lo logramos a la perfección! ¡Woohoo! ¡Yupi! Me encanta Nuestro auto En nuestra casa Amigos ¡Woohoo! ¡Sí! Está súper Este paquete ¡Woohoo! ¡Woohoo! Hasta acá Vamos a llegar El día de hoy No olviden suscribirse Y dejar un like Para más videos Como este Se despide Zalengoyan ¡Hasta la próxima! ¡Woohoo! Este paquete Se merece Es las 5 estrellas ¡Me encanta! ¡Woohoo!